Bueno, estamos acá con José Rosenberg. ¿Qué expectativas tenés, José, para este campeonato? Mirá, recién me tomaron una nota en otra página y voy a decir lo mismo. Yo le digo a los dirigentes que se pongan las pilas, que Atlanta en un año, en un año, tiene la obligación, Atlanta tiene la obligación de ser protagonista. Y en un año tenemos que volver al nacional. Es una obligación. No sé, ¿habrá plata o no habrá plata? Hay que conseguirla. Pero después de haber estado 12 años en la B y hacer el papelón que hicimos, que fue un verdadero fracaso, tenemos la obligación de volver. Pónganse en las pilas, porque lo que somos de Atlanta de verdad y vamos a todos lados y siempre lo acompañamos, no queremos estar en esta categoría. Esta categoría es una vergüenza para nosotros. Hay gente grande que el último partido nos fuimos llorando en la cancha y varios partidos anteriores también. Así que pónganse las pilas y tenemos que volver al nacional. Y si es posible este año, se lo digo a los dirigentes en general. Gracias, José. No, de nada.